Hola, ¿necesitas quemar grasa corporal, mejorar tu cardio, tu metabolismo, sentirte mejor, más saludable? Pues esta es tu clase, quédate conmigo y con Gatín, que ya vamos a comenzar. Soy Ale de Forma Cungale, tengo más de 10 años dando clases en los mejores gimnasios de Madrid. Un beso a todos mis alumnos y un beso para ti también, bienvenidos. Y vamos a comenzar con nuestra clase de super cardio hoy. ¡Vamos a ello! Comenzamos calentando, marcha. Recuerda, te voy a dar opciones por si no puedes saltar, te voy a dar opciones de bajo impacto. ¡Vale! Comenzamos Step Touch. Calentando, calentando. Flexiona rodillas, contrae tu abdomen, mueve brazos. Talón al glúteo, curva de bíceps. Y rodilla circular hacia afuera. Calentando cadera. Aprieta fuerte. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Te enseño primero la opción sin salto. Aquí. Pequeño rebote. Vamos a hacerlo sin salto. Uno, dos, tres. Y atrás. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Y. Uno. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Y. Uno, dos, tres. Cuatro. Y. Quédate aquí. Step Touch. Mira lo que haremos. Vamos a unir estos tres pasos. Primero. Primero. Ocho, siete, seis, cinco, tres, dos. Delante. Uno, dos, tres. Cuatro. Y atrás. Cuatro. Tres, dos. Step Touch. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, seis, siete. Con salto es aquí. Y. Cinco, seis, siete. Corremos. Uno, dos, tres. Cuatro. Y atrás. Step Touch para todos. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, seis, siete. Bounce. Y. Cinco, seis, siete. Y. Uno, dos, tres. Cuatro. Y atrás. Step Touch. Y. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco, seis, siete. Y. Uno, dos, cinco, seis. Y. Y. Atrás. Step Touch. Y. Quédate. 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 Siguiente. Sin salto. Uno, dos, tres. Cuatro. Y atrás. Uno, dos, tres. A la otra esquina. Uno, dos, tres. Cuatro. Con salto. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Quédate. Quédate. Vamos. Primer paso. Listo. Corremos esquina. Cuatro y cuatro. Siguiente. Step. Curl. Serán ocho. Serán ocho. Y ocho. Vale. En cuatro. Tres, dos. Y. Un, dos, tres. Cuatro. Y atrás. Uno, dos, tres. Cuatro. Y atrás. Y. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres, dos. Corremos. Uno, dos, tres. Cuatro. Y atrás. Uno, dos, tres. Cuatro. Y. Recuerda que esta opción. Sin salto. Uno, dos, tres. O corriendo. Ocho. Step curl. Ocho. Siete. Vamos a hacer una ronda más. Y. Uno, dos, tres. Cuatro. Y atrás. A tu otra esquina. Aprieta el abdomen. Atrás. Step curl. Ocho. Siete. Y ahora. Bounce. Bounce. Dos. reboons. Atrás. 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 Punta ligeramente en diagonal afuera. Y tu rodilla hacia afuera en diagonal hacia la punta. Cadera atrás. Peso en el talón. 4 más, 4, 3, 2, 1, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eleva el pecho, 1, 2, plank, atrás, más, 1, 2, 3, 4, más, 1 más, bounce, y squats, seguidos, 8, 7, 6, 6, sin bajar un milímetro más, 4, 3, 2, en el siguiente vamos abajo y adelante, 1, 2, 3, 4, 6, eleva el pecho y de nuevo, 2 veces más, 1, 2, 3, 4, aprieta el abdomen, 1 más, 1, 2, 3, 4, squats, rebotes y abajo, puedes tener tus brazos al frente sin que se caigan tus hombros, eleva el pecho, o aquí, ok, bounce, tu opción sin salto aquí, nocho, sterni, rodilla en diagonal afuera, metemos brazos en círculo, medio círculo por arriba, llega a la cadera, 8, aprieta los abdomen, 4, 3, 2, fíjate el siguiente, 1, 2, 3, 1, 2, 3, rodilla, step, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¿Cuál es la opción aquí? Vale. Bounce. Bounce. O aquí. Ok. Quédate. ¿Cuál es la opción aquí? ¿Cuál es la opción aquí? O aquí. Vale. Jump. Si no puedes, aquí. Y. Más. Ocho. Vamos más de otro, ¿verdad? Cuatro. Tres. Dos. Bounce. Y. Oye que va subiendo un poquito la velocidad. Y. Un. Dos. Voy a estar aquí. Procura llegar la rodilla por lo menos a la altura de la cadera. Y ahora. Un. Un. Pega. Fuerte. Pa. Más intenso. Arriba. Shoo. Shoo. Cuatro. Tres. Dos. Bounce. Coge aire. Tres. En cuá. En tres. Volvemos con rodillas alternas derecha-izquierda. Y. Puede estar aquí. Sin salto, pero sube más. ¿Vale? Pegamos el frente fuerte. Tres. Dos. Uno. Y si quieres, arriba. Arriba. Doble. Cuatro. Tres. Bounce. Coge aire. Marcha. Marcha. Bounce. Y. Uno. Dos. Sin salto. Con salto. Uno. Ocho. Siete. Seis. Cin. Cuatro. Tres. Dos. Ocho más. Y. Dos. Dos más. Ok. Bounce. Pero. Recuperarte. Haremos. Up curl. Opción. Pero si puedes, ¿a qué? Bounce. Cogí aire. ¿Te acuerdas del principio? Squats. Y. Cuatro más. Y luego bajamos. Vamos adelante y volvemos atrás. Dos más. Uno más. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cin. Seis. Siete. Ocho. Aprieta el abdomen. Eleva el pecho y empuja con los talones. Dos más. Atrás. Uno más. Bounce. Y. Mira lo que haremos. Dos. Un. Dos. Tres. Un. Dos. Tres. Sin salto. O. Sube la rodilla y contrae el abdomen. Venga. 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 Oye. Sube la velocidad. Y a patinar. Y. Si no puedes saltar aquí. Flexiona y baja más. Más amplio. Contrae tu abdomen. Y baja un poco más. Ocho. Siete. Cuatro. Tres. Dos. Bounce. Pequeño descanso. Recuperación. Activa. Ya lo queremos. Te acuerdas de lo de antes, pero ahora. Uno. Dos. Tres. Apoya rodillas. Subo. Arriba. Push-ups de triceps. Si te cuesta mucho, acerca las rodillas. Y harás lo siguiente. Aquí. Apreta abdomen. Pero si puedes llevar las rodillas más atrás. Y baja. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Y. Retrocede. Bounce. Y. Y, cuatro, tres, dos, derecha al frente, izquierda atrás, lunge, mantén distancia de anchura de hombros, el pie de atrás, fuera el talón para flexionar, rodilla frontal sobre el tobillo, baja y sube, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos, cambio y ocho, rodilla que apunte adelante que no colapses a la línea media, más, cuatro más, cuatro, tres, dos, uno, fíjate, uno, dos, tres, cuatro, y una pierna, cuatro rebotes, uno, dos, tres, cuatro, peso en la pierna derecha, punto izquierda en la frontal, aquí, si puedes ni siquiera tocas el suelo con la de atrás, y, dos más, última. Una pierna, esta quema ya, cambia de lado, cuatro, tres, dos, un, y, un, dos, muchacho, uno, más, y, cuatro, tres, dos, uno. Recuerda, si te cuesta mucho, aquí, pero sobre esta pierna frontal, intenta despegar un momentico el pie, de la que viene de atrás, y nótalo, dos más, muchacho, está asustado. Último. Ok, un pequeño descanso, suéltalo, coge aire, siguiente, a una sola pierna. Lunge, rodilla, lunge, rodilla. Peso en el talón. Un, cuatro, tres, dos, uno. Cambio. Bájalo. Cuatro, tres, dos, uno. Lo hemos terminado. Bounce. Vamos a divertirnos un ratón. Vamos a hacer un pequeño círculo alrededor, mirando hacia afuera, y corremos. Vamos. Una vuelta más. Quédate, vamos. Cuatro. Vamos ahora a correr hacia el otro lado. Tres, dos, y. Dos vueltas más. Una vuelta más. Quédate. ¿Aquí o aquí? Aprieta el abdomen. Vamos. Ocho. Cuatro. Tres. Corremos. Cinco. Seis. Bounce. Corre. Cinco, seis, siete. Bounce. Corre. Y. Bounce. Corre. 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 Cogé aire. Step curl. Bajo un momento. Recta final. Bounce. Rodilla derecha. Dos. Cambia de lado. Ocho. Seis. Cuatro. Tres. Cambia de lado. Ocho. Cuatro. Cambio. Sube brazos. Cambia. Otro lado. Bounce. Cogé aire. Con los brazos arriba. Dieciséis derechas. Dieciséis izquierdas. Y. Quince. Trece. Ocho más. Cambia de lado Opción sin salto Ocho más Tres, dos, vamos Coge aire Cuatro, tres, dos Vuelvemos a land Pierna Musculatura grande La más grande Siguiente Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un Bounce Puedes hacerlo Igual Más sencillo Aquí Un, dos, tres Cuatro Cinco Seis, siete Vale Una opción un poquito más intensa Haremos cuatro Saltando al subir Y Un, dos, tres Cuatro Un Dos más Una más Bounce Cuatro Tres Dos Mira lo que haremos Squat Lunge Squat Lunge Squat Lunge Squat Lunge Uno Uno Uno, dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Más Ok Ok Bounce Vamos a hacer cuatro burpees más Elige tu opción Elige tu opción En cuan Tres Dos Y Un Dos Opción más suave Vale Una más Bounce Mira lo que viene Al suelo Media tabla Codo a rodilla Y cambio Inhala y exhala Llevando las rodillas al codo por fuera Un pequeño descanso Coge aire Recta casi final Siente las flexiones Puedes continuar en la misma opción O Escalar por delante Ocho Cuatro Tres Dos Para Ocho Cuatro Tres Dos Para Ocho Siete Seis Sin Para Ocho Siete Rodillas muy cerca del celo Ok Coge aire Nos queda un minuto y medio Solamente Estoy empapada Y tú Fíjate lento Up 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 Sigue Mantén las rodillas cerca del suelo Opción Sigue en una opción O avanza y retrocede Opción máxima Corre 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 Más Tres Dos Uno Coge aire Lo hemos terminado Espera Vamos a continuar ahora estirando No te vayas Esta es la parte más importante Para ayudarte a descontracturar Y prevenir lesiones Así que no te vayas Coloca de boca arriba Flexiona rodillas Junta tus plantas de pie Y afloja Las caderas Dejando que las rodillas se caigan hacia el suelo Apoya tu cabeza No dejes que el cuello se vaya Que tu barbilla se vaya arriba y detrás Llévalo un poquito hacia el pecho Para estirar bien el cuello La parte posterior Ok, acerca los muslos A tu pecho Abraza las piernas Y méstate suave Para dar un masaje A tu espalda Sobre todo a tu zona lumbar Brazos en cruz Deja carlas piernas a un lado Y baja los dos hombros al suelo Gira tu cabeza Al brazo de atrás Nota como van bajando las pulsaciones Extiende la pierna de arriba Y ayúdala con la mano A llegar al suelo todo lo posible Manteniendo los dos hombros En lo posible también Anclados al suelo Ok, soltamos Cambiamos de lado Gira la mirada Hacia el brazo de atrás Baja los hombros Alarga la pierna de arriba Y ayúdala A llegar al suelo Respira fluido Vuelve a bajar los hombros Y aléjalos De tus orejas también Suelta Pasa por el medio Un impulso redondo arriba Vamos a estirar Flexor de cadera Si te hace falta Coge una Colchoneta Para apoyar tus rodillas Y que estén mullidas Y vamos O una toalla Una pierna al frente Bajamos para estirar Flexor de cadera Eleva tu pecho Eleva el brazo Inhala Exhalamos Llevando las caderas atrás Para estirar el isquiotibial De la pierna frontal Alarga Deja caer el cuerpo Bien Empúrate Cambiamos de lado Caderas abajo Y adelante Brazo de la pierna De atrás Eleva tu pecho Deja caer la pelvis Abajo y al frente Vamos atrás Esquiotibial de la pierna frontal Déjate caer Afloja el cuello De la cabeza Bien Desde allí Llevamos Esa pierna Al lado Bajamos el glúteo Del talón de atrás Apoyamos los codos Para estirar El aductor Apoyamos las manos Cambiamos de lado Alarga Intenta apoyar Toda la planta de pie Baja codos Y lleva el glúteo Al talón de atrás Bien Apoyamos rodillas Vamos arriba Vamos a estirar Cuadriceps Hilo tibial Cogemos Tobillo O empeine Llevamos el talón Al glúteo Y tratamos de colocar Las rodillas A la misma altura Adelante Esa pierna Pásala por detrás Vamos a estirar Hilo tibial Larga Abre Estira Cambiamos de lado El otro cuadriceps Talón al glúteo Rodillas a la misma altura Lleva el muslo Hacia atrás Pasa el pie por detrás Hilo tibial Coge aire Abre Estira Es muy agradable Este estiramiento ¿A que sí? Ok Soltamos Vamos a aflojar La espalda Vamos a redondear Baja el coxis Flexiona rodillas Y estira brazos Mira tu ombligo Suelta brazos Sube redondo Entrelaza manos atrás Rodillas suaves Abre tu pecho Y baja los hombros Y escápulas Atrás Siente todo El estiramiento frontal El abdomen Pectoral Bíceps Parte anterior del hombro Hemos hecho flexiones De tríceps Así que Rodillas suaves Y vamos a estirar Nuestros tríceps Lleva tu mano atrás Coge el codo Arriba Estiramos Cambio Inhala Exhala Coge todo el aire que puedas Exhala No te vayas Quiero enseñarte algo Gatín y yo Queremos invitarte A que veas nuestras redes Facebook Youtube son las principales Así que nos puedes escribir por allí Otra cosa Si quieres y puedes colaborar Tienes Patreon.com Barra en forma con Ale Y hay tres felinos diferentes a este Son familia Pero son distintos Elige el que tú quieras También lo puedes hacer a través de Visum por Facebook Pero sobre todo Si no te has suscrito Ayúdame suscribiéndote Que además me va a encantar Tenerte dentro de este canal Tan rico ¿Qué más te puedo decir? Un beso grande Haz la siguiente clase Si quieres Si te has quedado corto Puedes hacer cualquier otra Puede ser yoga Puede ser gap La que sea que venga ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchos besos Gracias por estar aquí Compártelo Dame like O dos para abajo O uno para arriba ¿Vale? Chao 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 Gracias.